¡Hola de nuevo compañeros! ¿Qué tal estáis? Soy Diego y estamos en un nuevo vídeo. Y hoy no tiene nada que ver con dinosaurios y creo que va a ser un poco más largo de lo normal, pero porque son 25 cosas sobre mí y 25 cosas sobre Rexy, o sea, yo. Es lo que dije en el vídeo anterior, que hice un avance que no me salía la palabra. Hice un avance, pues aquí estamos, ¡a darle caña! Ok, voy a decir una mía, una de Rexy, una mía, una de Rexy y así. Son 25 de cada una. 25 de Rexy y 25 mías, por lo cual harán 50. Empiezo yo. Yo tengo 12 años. Yo soy huérfano. Mis padres murieron hace 65 millones de años, aproximadamente. Aproximadamente. Yo soy Libra, o sea que nací en el 19 de octubre de 2009. 10 de octubre, Libra. El día de nacimiento es el tercero. Mi actor favorito, mi mejor amigo, es Foquita. La tenemos aquí. Foquita es una foca. Sí. No suele salir en los vídeos porque no le gusta salir en los vídeos, pero es el mejor amigo de Rexy. ¿A qué? Sí. El actor favorito de Rexy es Rexy, sí. Se llama como yo. Sí, el nombre es muy... el apellido es muy difícil de decir, pero se llama Rexy. Yo tengo una hermana, la cual no sé si acabo saliendo en un vídeo porque teníamos pensado que saliese, pero al final creo que no. Y de todas maneras, si queréis que salga, a ver si me dejan y pues a lo mejor sale, si la quieren. Maté un triceratops a los tres años. Lo siento, pero es que era... Tiene unos 60 millones de años y mirad qué pequeño. Hizo como el Capitán América. Spoiler. Spoiler. Se congeló y luego apareció en esta época. Odio los coches. Esa no me contaba. Yo llevo durmiendo sin luz de noche unos... desde septiembre a últimas de septiembre. Llevo casi 12 años durmiendo por la noche con una lucecita. Pero no me importa decirlo aquí porque sí, porque no me da vergüenza. No me importa que vosotros lo sepáis, así me conocéis más. Y sé que por ahí habrá alguno que también, aunque no sé qué. Ok. Tengo fobia a los meteoritos. Si veo un meteorito, me dicen, meteorita, yo ahora mismo me estaría cagando encima. Es verdad. Sí, es verdad. Porque tiene mucho miedo a los meteoritos, pues es lo que mata a sus padres. Y pues sí, es lo que mata a sus padres y a sus amigos y a mucha gente, a mucho más compañeros suyos. A ver, ahora voy a decir yo, y es que mi comida favorita es la pizza. Que no odie la pizza, lo entiendo, pero no me va a caer tan bien como mucha otra gente. Así que sí, mi comida favorita es la pizza. Quiero ser vegano, pero me da asco la verdura. Y las cosas relacionadas con lo medioambiental. El carnívoro, obviamente, quiere ser vegano, pero no puede porque le sienta mal además. Y pues ahora viene un dato interesante sobre mí, y es que escribo libros. Ahora digo, estoy escribiendo uno y cuando lo termine, tengo pensado que sea una trilogía. Si no cambio, al final será una trilogía. Lo enseñaré aquí. No va sobre dinosaurios, pero ya os diré. Yo cuando la termine, si queréis, os lo enseño. Así que apoyad mucho este vídeo y lo tendréis. A mí me encanta leer. Sí, le encanta leer porque yo le cuento libros. Bueno, le cuento cuentos. Cuento cuentos. Soy un cuentacuentos para Rexy y para Foquita. Acaba de salir en cámara sin que yo se lo diga. Eso es un avance. Y sí. Así que le gusta leer y está aprendiendo todavía. Mi trilogía de libros favorita es Memorias de Idún, y son los mejores libros que he leído. Memorias de Idún es una trilogía de Laura Gallego, que es mi escritora favorita. Mi libro favorito es El Señor de los Colmillos. Sí, lo escribió el dinosaurio antecesor de los antecesores. Bueno, es más antiguo que El Señor de los Anillos, por eso se llama El Señor de los Colmillos. No sé si lo habéis pillado. Y mi escritora favorita es Trix Demet. Trix Demet es una escritora para infantil y juvenil para dinosaurios. Escribe cosas de dinosaurios. Sí. Mi película favorita es Jurassic Park, la primera. No hay nada mejor que la original. Y ya hay el tráiler de Jurassic World 3, Dominion. Y será en junio de 2022, parece mucho, pero llegará antes de lo que pensamos. Porque cuando nos demos cuenta ya estaremos en junio viendo la película en cines. Así que ya sabéis, podéis ver el tráiler en YouTube. Jurassic World Dominion. Dominion. Como un minion, pero con do antes. Luego, ¿qué más? Estoy leyendo aquí un papel porque si no, no se me ocurren 25, 50 cosas de los dos a la vez. Así que lo estoy leyendo aquí de un papel. Mi letra está fatal, lo sé. Aunque estoy mejorando. Mi película favorita... Bueno, la película favorita de Raxi, o sea, yo, mi película favorita es Historia de un dinosaurio. Sí, le encanta. Es como el viaje de Arlo de Disney. Sí, pero un poquito más... Se parece a dinosaurios y a caminando entre dinosaurios. Pero es un poquito más de los dinosaurios, no tanto de una historia para llegar a un valle. Cosas así que suelen ser todo eso. Así que... Sí, eso, eso. Luego, también, ¿qué más? Ah, sí. Yo llevo un año cuidando de Raxi y yo llevo un año cuidando de Diego. Nos cuidamos mutuamente. Choque de garras. Es un corazón, no estás. Amigos, por siempre. ¿Qué más? Mi juego favorito es Monopoly de Jurassic Park. El que enseñé en un vídeo, pues es el mismo. Y a ver... Mi juego favorito es Beyblade Burst. Aunque yo no lo considero juego, como tal lo considero... Más otras cosas. Alguien no ha pasado nada. Y tengo aquí... Se trata de una serie de Bays. Estos son peonzas que también se llaman Bays en este juego. Esto es un lanzador, por ejemplo. Se supone que tú colocas esto aquí. Tiras. Y es básicamente una peonza. Y va girando. Y tiene que haber otra para que peleen. Consisten de tres partes. Esta parte. Que es el Ledger. La zona principal de contacto. El disco. Y el Driver. O sea, la punta. Y ese es mi juego favorito. Tengo aproximadamente 11 Bays. Y... Bueno, en verdad, no sé cuántos tengo. Hace mucho que no los cuento. Así que sí. A ver. ¿Qué más? Mi videojuego favorito es Jurassic World Evolution. Yo nunca lo he jugado, pero es mi favorito. Porque según los vídeos que he visto. El mecanismo que tiene. Me encanta. Y el de Rex y el mío. Es el que aparece cuando no tienes colección en Google. O sea, el de los saltos. El que tienes que ir saltando cactus. Aunque en mi época no había demasiados cactus. A menos que ese dinosaurio sea un targosaurus. Que vivía en el desierto. Bueno, en el asiático. Por lo cual en Asia antes había mucho, muchos desiertos. Exacto. Y ya llevamos las trece primeras. A ver... Y llevamos casi diez minutos. No sé si me va a dar tiempo si no haré este vídeo en dos partes. A ver. ¿Qué más tenemos? Ah, es verdad. Voy a primero de la ESO. Pero no he repetido ningún curso. Eso es lo bueno. Ya me han dado las notas y bastante bien. Las notas yo creo que han salido bien. He estudiado mucho. Creo que puedo dar un poco más, pero todo bien. Y yo voy a segundo de la Dinoescuela. Que es como segundo de primaria. Para Rexy. Sí. Yo soy plurilingüe. Plurilingüe. Hablo varias lenguas. Puedo hablar castellano. Inglés. Estoy aprendiendo francés. Puedo hablar un poco de japonés. Y esas son las cuatro lenguas que puedo hablar. Yo hablo dos idiomas. El dinosaurio. Que es mi idioma natal. Y el castellano. Que es el cual uso ahora mismo. En los vídeos. Y con Diego. Si no, hablo yo solo. En dinosaurio. Yo. Mi color favorito es el negro. Sí, el negro. Y aunque ahora vaya de blanco. Negro. Sí, negro. O colores muy oscuros. Por eso. Sí, negro. Sí, siempre. Por eso yo tengo ahí el póster de Venom. Que es uno de mis superhéroes. Bueno, antihéroes favoritos. Simplemente porque es negro. Y porque me gusta. Y mi color favorito es el verde. Porque soy verde. Aunque no todos los dinosaurios serán verde. Yo soy española. Nací en España. Y me considero idunita. Que es de Memorias de Idún. La trilogía que me encanta me lo considero idunita. Porque tiene una explicación demasiado enrevesada. Demasiado liante. Como para que lo explique ahora mismo. Cuando ya llevamos 11 minutos de vídeo. Así que yo creo que voy a cortar ya. Porque no va a durar mucho. Y subir a la segunda parte. Voy por aquí. Ah, vamos a decirte dónde. Nací en Canadá. Que es por donde se encontraron los restos de un T-Rex. Así que yo nací en Canadá. Porque encontraron a mi mejor amigo. Siempre te recordaré. Tranquilo, Rex. Vamos a dejarle un poco de espacio. Y ahora continuaré. Los subiré probablemente. Porque lo grabaré hoy. A lo mejor los subo mañana. O los subo hoy. Depende de cómo me apetezca. Así que. Adiós, dinocompañeros. Y que los dinosaurios os acompañen. Adiós. Adiós.